En el día de hoy, este Palacio del Segundo Cabo, centro de varias editoriales de la empresa de cultura y ciencia, tiene la satisfacción de presentar al escritor, amigo, compañero, promotor cultural, Mario Rodríguez Alemán. Solo un día empezamos a comprender que ya algo ha cambiado, que nunca se acaba de conocer a una persona, que es necesario pensar en lo que significa la intención de entender y cambiar. Yo creo que el hombre no nace, sino se hace. Una persona puede ser lo que él quiera. Mi padre quería que yo fuera médico. Después se transaba y él era barbero y no me dejó nunca aprender barbería porque decía que el día que él se muriera, y se murió a los 41 años, yo iba a convertirme en el barberito del pueblo, que yo tenía que irme a estudiar. Y quería que yo estudiara una carrera utilitaria, porque entonces naturalmente se buscaban carreras útiles. Y estas eran medicina, estomatología, farmacia y derecho. Y cuando estaba en el año 39, todavía en la primaria, yo quería escribir un libro. Y ese fue el sueño de mi vida, escribir un libro. Lo he dedicado casi toda mi vida a la educación. Y digo a la educación porque siempre he procurado, más allá de mi obligación de enseñar, de transmitir conocimiento, de formar, de formar al hombre. Me gusta trabajar, preguntar y responder, ver los hechos desde una posición contraria a como son. Lo primero que yo hice cuando llegué a La Habana el 6 de enero de 1944, que me bajé del tren y puse mis matules en la casa de una tía, fue llévenme a la calle San Lázaro, que yo quiero subir. Y eran cerca de las 6 de la tarde y a las 7 estaba sentado yo en la antigua Plaza Cadena. Yo estudié con muchas dificultades. Mi padre murió cuando yo tenía 13 años. Pude terminar el bachillerato con mucho trabajo y posteriormente me encontré que llegué a La Habana, porque yo no soy de La Habana, sino de Saguela Grande, para estudiar en la universidad, pero trabajando en un almacén de víveres de allá de la calle Pila. Y yo venía a la universidad caminando desde el cerro hasta la universidad, porque tenía 10 centavos, un medio era para regresar en el tranvía y el otro para tomarme un café con leche en la escuela de Derecho. Empecé estudiando Derecho y al finalizar la carrera me di cuenta que yo no servía para eso. Estudié entonces en el teatro universitario en ese periodo y después estudié filosofía y letras, idioma francés, pero he estudiado toda mi vida. Una persona que no estudia no puede realmente con seriedad afrontar nada. En el año 1948, yo aplicaba un curso de teatro español en la antigua Academia Municipal de Arte Dramático. Y ese año yo había ganado un premio de oratoria en México y yo decía discursos muy efusivos y cada clase lo convertía en un discurso. Siempre he creído que un profesor debe hablar con belleza, si es sobre todo un profesor de literatura. Considero que lo más importante es sentir que vivo en un mundo que se construye de nuevo, pues eso me ha permitido entender y cambiar. El panorama histórico es importantísimo. Un hombre no hace nada, el hombre no vive fuera de su tiempo, fuera de su sociedad, responde a su sociedad, a las urgencias y a las vivencias del mundo en que vive. Pero estuve así consciente, porque siempre estuve muy ligado a la realidad política de mi país, desde que era un estudiante, a las luchas políticas, que en aquel sistema yo realmente no podía ser abogado, sino caía en muchas cosas que se hacían entonces. Yo no supe hacer eso, sin embargo, fui periodista desde que igualmente que fui maestro, desde los 16 años empecé el periodismo y ya he cumplido 42 años como periodista y como maestro igual tiempo. ¡Suscríbete al canal! Estoy agradecido por nombrar las estrellas y la vegetación e imponer mis condiciones sobre algunas pertenencias que me fascinan. Tengo la mente pura y limpia cuando camino por las calles, continúo preguntándome qué es la verdad y cómo encontrarla. No quiero pensar en lo que significaría que sólo después de la muerte tuviese la razón. Bueno, yo realmente era un hombre de teatro, que llegué al cine por la vía de la literatura y del teatro. Yo pienso en cine, sueño en cine, tengo sueños que son argumentos cinematográficos, sueño en blanco y negro y en colores, en cinemascope y en pantalla normal. Todo lo reflejo en el cine porque creo que el cine es una síntesis de artes conjugadas que lo contiene todo. En el cine se pueden hallar muchas cosas. Yo creo que el cine es un gran medio de educación. Y siempre he utilizado el cine no sólo como un instrumento que me sirve, por ejemplo, para completar el estudio de un determinado tema de la literatura, sino que creo que así como en este medio del Instituto Pedagógico enseñamos cómo estudiar la obra literaria, hay que enseñar al pueblo a cómo leer una película. El cine tiene una gran importancia en nuestro mundo actual. Para mí el cine es la vida. Me he asistido durante muchos años a la escuela, a la universidad, a los teatros, a los museos, a las bibliotecas, a los circos. He disfrutado plácido el silencio y la noche, también el surgimiento de la primavera. Haber vivido todo esto es la mayor alegría que un hombre puede tener. Yo he sido profesor de literatura, como he sido otras cosas, he trabajado en el cine, en el teatro, en la promoción cultural. Creo que una cosa no se separa de lo otro. Creo que en nuestras escuelas hay que llevarlo todo. Hay que enseñar que los alumnos, para ser profesores de literatura, tienen que saber mucho. Porque la literatura no es más que el fin de muchas cosas. Un hombre escribe porque vive, porque pertenece a una etapa histórica, porque piensa, porque siente. Y un profesor es un creador. Si eso lo he podido hacer a través del tiempo bien, me doy por satisfecho. Pero estoy seguro que lo hubiera podido hacer mejor. Y lucho cada día por hacerlo mejor. Ahora me toca a mí. Ya me ocurre aquello de cuando quiero llorar, cuando lloro, y a veces lloro sin querer. Yo no sé realmente, yo había organizado muchas ideas, pero ahora yo no sé casi qué decir. No sé casi qué decir. No sé qué decir. Si me preguntaran ahora qué quiero ser, diría solamente una palabra, ser amistad. Goldearía el mar, lo secaría el sol, lo pondría en las llamas del horno y luego lo adornaría de colores y de formas útiles para la decoración. Tan solo eso, de colores y de formas útiles para la decoración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!